Música Hoy vinimos a anunciar que esto ya hemos logrado a través de Nación Firmar convenios para que en este barrio a partir de estos días Se empiece a armar todos los pliegos para hacer una obra de 72 millones de pesos aproximadamente Es un proyecto integral que tiende a mejorar la calidad de vida de todo el barrio Tenemos un relevamiento minucioso del barrio Identificando cuáles son las problemáticas tanto a nivel urbano como a nivel social Unifica tanto San Cayetano como el 21 de septiembre y San Luciano Música Contento de poder anunciar esto y de decirle a los vecinos de este barrio Creo que ya esto es una realidad lo que están viendo hoy acá Vamos a tratar de eliminar el agua en las zanjas Que hay continuamente que vamos a mejorar el tren mejorando los niveles Punto número uno es la mejora hidráulica Evitar que el barrio se inunde Ya de hecho estamos realizando muchas obras Pero bueno, es una parte muy importante del proyecto evitar las inundaciones del barrio Vamos a hacer una muy buena plantación de especies de árboles para secar la napa Y bueno, y un canal que le da más reservorio de agua que también está al lado mío Que esto significa que este canal con más capacidad cúbica de agua Genera que pueda soportar más días de lluvia Y también darle más tiempo a las bombas que están atrás nuestro para poder desagotar el barrio Están consideradas dentro de nuestra obra terminarle la protección Y terminar de fortificar un poco el barrio No solo por la entrada de un lado Sino por todas las entradas de agua que estuvo en la inundación Se complementa la parte de la mejora hidráulica que se viene haciendo en el barrio Con obras específicas para este plan, digamos Están inauguradas las iluminaciones en la calle Videgain Desde la ruta 6 hasta la ruta 9 Y bueno, seguramente en lo que podamos ir avanzando con aportes municipales Lo vamos a ir haciendo y seguramente cuando la licitación esté adjudicada Vamos a empezar los trabajos también de fondo Y vamos a hacer una red complementaria de iluminación Y todo un sendero para que puedan entrar los colectivos Y pueda entrar el camión recolector de residuos El sendero seguro es la ampliación de la red de asfalto Que actualmente solo pasa por la calle Videgain La ejecución de un sendero seguro Para que pueda entrar el camión de basura Pueda circular el colectivo Donde hay veredas, donde hay luces Donde el vecino se pueda mover con tranquilidad Al haber el pavimento vamos a poner contenedores para residuos Entonces no vamos a encontrar tanta bolsa de residuos tirados en las canaletas Y eso va a ayudar a todo el sistema El barrio posee en su totalidad agua potable Solamente tenemos intervenciones en el barrio San Luciano Y 21 de septiembre Donde se va a regularizar toda la parte de agua potable Porque es un servicio básico de los más básicos Interacciona en forma conjunta Durante el desarrollo de la obra Desarrollo humano aporta talleres y educación también Donde el vecino se pueda acercar Y hacer ciertas actividades que se van a proponer Y eso dura todo el desarrollo de la obra Más seis meses posterior A la finalización de las obras en sí Con respecto a la intervención en el espacio público Creamos una nueva manzana Una mega manzana Es casi tiene la medida de dos manzanas Con una plaza de uso público Que actualmente el barrio no posee Un polideportivo con canchas y vestuarios Y un centro cultural que va a tener un Zoom También lugares para brindarse talleres y demás La idea es un mejoramiento integral del barrio De las condiciones de vida De la gente que se lo merece Y bueno, entonces la idea fue armar todo un proyecto integral Que creemos que es la mejor estrategia Integralmente tanto para las personas Tanto en el espacio Tanto en el medio ambiente Mejorar la calidad del medio ambiente y demás Ya empezando los trabajos Y esto creo que para el barrio San Cayetano no es menor San Cayetano, San Luciano Y el 21 de septiembre seguramente En un año le vamos a estar mejorando la vida seguramente Mejorar la Syola Y lo mismo Mejorar la calidad del medio ambiente Y el 21 de septiembre Y también más